Viernes 24 de Noviembre Memoria de los Santos Andrés Dunglac Presbítero y compañeros mártires El primer libro de los Macabeos En aquellos días, Judah y sus hermanos se dijeron Nuestros enemigos están vencidos, vamos pues a purificar el templo para consagrarlo de nuevo Entonces se reunió todo el ejército y subieron al monte Sion El día 25 de diciembre del año 148 Se levantaron al romper el día y ofrecieron sobre el nuevo altar de los holocaustos Que habían construido un sacrificio conforme a la ley El altar fue inaugurado con cánticos, cítaras, arpas y platillos Precisamente en el aniversario del día en que los paganos lo habían profanado El pueblo entero se postró en tierra y adoró y bendijo al Señor Que los había conducido al triunfo Durante ocho días celebraron la consagración del altar Y ofrecieron con alegría holocaustos y sacrificios de comunión y de alabanza Adornaron la fachada del templo con coronas de oro y pequeños escudos Restauraron los pórticos y las salas y les pusieron puertas La alegría del pueblo fue grandísima y el ultraje inferido por los paganos quedó borrado Judas, de acuerdo con sus hermanos y con toda la asamblea de Israel Determinó que cada año, a partir del 25 de diciembre Se celebrara durante ocho días, con solemnes festejos El aniversario de la consagración del altar Palabra de Dios, te alabamos Señor Salmo, de primero de crónicas Bendito seas Señor, Dios nuestro Bendito seas Señor, Dios de nuestro Padre Jacob Desde siempre y para siempre Tuyo es la grandeza y el poder El honor, la majestad y la gloria Pues tuyo es cuanto hay en el cielo y en la tierra Tuyo, Señor, es el reino Tú estás por encima de todos los reyes De ti provienen las riquezas y la gloria Tú lo gobiernas todo En tu mano están la fuerza y el poder Y de tu mano proceden la gloria y la fortaleza Del Santo Evangelio según San Lucas Gloria a ti Señor Aquel día, Jesús entró en el templo Y comenzó a echar fuera a los que vendían y compraban allí Diciéndoles, está escrito Mi casa es casa de oración Pero ustedes la han convertido en cueva de ladrones Jesús enseñaba todos los días en el templo Por su parte, los sumos sacerdotes, los escribas Y los jefes del pueblo intentaban matarlo Pero no encontraban cómo hacerlo Porque todo el pueblo estaba pendiente de sus palabras Palabra del Señor Gloria a ti Señor Jesús Oración para cada día Señor Jesús Rey de mi vida Y Rey del universo Yo quiero pertenecer a tu reino Un reino que has dicho que no tiene fin Quiero vivir con valores auténticos Entregado al servicio por los míos y los demás Sobre todo por aquellos que están sumidos En el dolor y la desesperanza Quiero ayudarte a construir un mundo mejor Un mundo lleno de paz Sin guerras ni dolor Hacer que tu señorío reine Por sobre todas las cosas Y para eso te pido Que me mantengas En la fidelidad a tu amor En el seguimiento verás De tus principios de vida Y fijado a tu compasión Oh Cristo Rey de mi corazón Manténme cerca de ti Con los lazos de tus bienaventuranzas Cristo Rey Tu soberanía Se abre camino En cada gesto de caridad En la compasión por los pecadores En la sanación de la salud de los enfermos En el rescate de las almas En el rescate de las almas Hacia la vida eterna En el devolver la dignidad A los excluidos y oprimidos Y en el dar de comer a los necesitados Esos son verdaderos signos De la llegada de tu reinado Sobre la humanidad Un reino que no tendrá fin Porque tú Padre amado Siempre cumples tus promesas Quiero adorarte Jesús mío Rey eterno Verbo supremo encarnado Y darte el espacio Que realmente te mereces en mi vida Ven Señor con tu cetro de poder y de justicia De amor y de perdón Ven y reina para siempre en mi corazón Y hazlo digno de tu amor para siempre Oh mi Jesucristo Rey Te reconozco en este momento Como mi Dios Como mi Señor y Rey de todo el universo Todas las cosas fueron creadas por ti y para ti Cristo Rey del universo Quiero renovar mis promesas Que hice en el bautismo Cuando renuncié a Satanás Y a todas sus formas de seducción Y me comprometo a vivir Una vida cristiana Santificada en tu amor Y de hacer todo lo que esté Dentro de mis posibilidades Para procurar El triunfo de tus mandamientos Y de tu iglesia Sobre este mundo Amén María Reina de la paz Ruega por nosotros Dios Gracias.